Buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar relacionado con Sandbox. Me acompaña José Luis. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Y nada, pues tenemos unos 60 minutos por delante para hablar de una iniciativa tan interesante como es el Sandbox, que para muchas personas igual lo han oído escuchar o algunos no, y el objetivo de esta sesión es que todos os vayáis de esta sesión sabiendo lo que es el Sandbox y sobre todo el impacto que puede tener en nuestro país, que está teniendo ya y que va a tener en los próximos años, como herramienta obviamente de aceleración de la innovación, atracción de talento, atracción de inversión, etc. Entonces, si quieres, José Luis, puedo empezar yo contando lo que es el Sandbox, cómo ha nacido y demás y luego si quieres te cedo la palabra para que también nos cuentes tu visión y dejamos luego unos, pues no sé, si quieres como 15 o 20 minutos al final de la sesión para preguntas y demás. Podéis servir unas preguntas al chat o a lo largo de la sesión y así vamos avanzando con la misma. Así que nada, muchísimas gracias por la invitación, José Luis, gracias por estar aquí conmigo y vamos a intentar que se haga la sesión lo más llevadera, informativa y enriquecedora posible para todos. Yo voy a presentar una pequeña presentación que he preparado. Vamos a ver, voy a compartir la pantalla y así podéis tener todos acceso a mi presentación. Entiendo que la estáis viendo, ¿no? Sí, se ve perfectamente, sí. Bueno, pues voy a presentarme brevemente, luego os voy a hablar un poquito del sector fintech muy por encima para que entendáis también lo que es el sector y luego me centraré un poquito más en el Sandbox y luego ya, José Luis, si quieres tú continúas también con tu parte, ¿vale? Bueno, presentarme básicamente, bueno, paso esto rápido. Tengo una experiencia en los últimos casi, pues yo diría casi 10 años en el sector fintech habiendo montado diferentes iniciativas. Ya en 2012 monté un programa fintech en una escuela y luego monté mi empresa que es Finobating en la que estamos ahora montando cosas muy interesantes que os contaré. También he metido temas, he hecho cosas de inversión con un vehículo de inversión llamado Fintech Ventures donde invertíamos en compañías fintechs. En 2016 también montamos la Asociación Española de Fintech y Surtec de la que actualmente soy presidente y soy uno de los fundadores y en 2017 montamos la Alianza de Asociaciones Fintech de Iberoamérica que es una iniciativa que nace en 2017 de la mano de España en México y Colombia. Tuve la suerte de ser el primer presidente durante ese primer año y actualmente son más de 20 países y han pasado por la presidencia, pues México, Brasil y actualmente la tiene Colombia, ¿no? de las diferentes asociaciones de los países. También he montado compañías como Aqua, que es una fintech, o espacios de fintechs, espacios físicos como Fintech Plaza y, bueno, también otras iniciativas, por ejemplo, como PropTech House que es la unión de los hubs PropTech, PropTech es temas relacionados con real estate y tecnología o Proper Technology, como dicen los ingleses, a nivel europeo y, por último, bueno, pues en lo que es a nivel europeo pues igual que montamos en 2017 la Alianza Iberoamericana de Asociaciones Fintech en 2019 montamos la equivalente en Europa, agrupando a las principales asociaciones fintech de la región y es tan importante estas asociaciones sobre todo por tener esa interlocución con supervisores y reguladores y de esa conversación, de esa conversación, de ese intercambio de ideas y de búsqueda de mejoras es donde precisamente nace el sandbox, como os contaré después, ¿no? Y, bueno, finalmente, pues ahora actualmente estoy también vinculado en la parte académica en AFI con un par de programas, un par de másteres de fintech y de insurtech A nivel de mi empresa actualmente, a lo que me dedico, aparte de estar en nivel asociativo y demás bueno, pues estoy, estamos montando una compañía que se dedica básicamente a organizar y a hacer universalmente conectable las compañías innovadoras del mundo especialmente las compañías fintech creando, pues, una plataforma de máquina service conectando el mundo de las fintech las corporaciones y los inversores a nivel global permitiendo, primero, ordenar todo lo que es el ecosistema de compañías ordenar toda la información existente a nivel mundial más de 50.000 compañías fintech en el mundo y hacerlas, pues, conectables y, de hecho, estamos lanzando, pues, que a uno de vosotros os sonará, pues, un Tinder pero para B2B, un Tinder para empresas para ayudarlas, sobre todo, en el momento actual en el que estamos en el que no hay encuentros nacionales ni internacionales, pues, en el mundo digital poder ayudar a acelerar las conexiones, los negocios, las inversiones, etc. Eso simplemente para contaros quién soy, ¿no? Os voy a dar unas breves reflexiones de cómo está el estado fintech en España y luego ya me meto de lleno con lo que es la parte del sandbox, ¿no? A ver, ¿cómo está el mundo fintech en España? Aunque, bueno, entiendo que todos sabéis lo que es una fintech, ¿no? Pero, bueno, por si no lo sabéis alguno, compañías que utilizan la tecnología para crear nuevos modelos de negocio o innovar, incluso a veces disrumpir, ¿no? Dentro del sector financiero y las Insurtech sería el equivalente para el mundo de seguros, ¿no? España es un país que, tradicionalmente, a pesar de ir un pasito por detrás del mundo anglosajón, del mundo fintech, es un país que tiene un volumen de compañías muy importante, que tiene mucho emprendedor y que tiene mucho potencial y también eso viene de tener un sector financiero muy competitivo, muy internacional y, obviamente, también en gran parte digitalizado, ¿no? A nivel de España ahora mismo, pues, entre compañías fintechs, Insurtechs y otros modelos de negocios relativos o relacionados con el sector financiero, pues tenemos alrededor de unas 1.200 compañías, es un volumen importante y creciendo todos los años, ¿no? En tanto compañías españolas como, obviamente, extranjeras que están operando en España y vemos un crecimiento anual de alrededor de un 20% a pesar de la pandemia porque la pandemia en muchos negocios les ha ido mal, pero, por ejemplo, lo que es el sector fintech, el sector digital, le está yendo muy bien, ¿no? Tenemos, contamos, solo con compañías fintechs, pues, casi 400 en España. Si sumamos otras compañías como, por ejemplo, las Weltech, relacionadas con temas de gestión de patrimonios y otras, pues, tendremos alrededor de unas 600 compañías fintechs operando en nuestro país y si sumamos todas las demás, como os comentaba antes, de otros sectores como el PropTech o el Insurtech, pues, llegamos a esas 1.200 que os comentaba. Es decir, que somos un país con mucha innovación, con mucho talento y con mucha capacidad de crecer, ¿no? Es verdad que no tenemos la capacidad, a veces, de inversión que tenemos o que tienen, por ejemplo, otros países como Estados Unidos o Inglaterra o los países nórdicos que tienen volúmenes de inversión en ese tipo de compañías, sobre todo en capital, muy superiores a las nuestras, pero, a pesar de eso, España creo que es un gran país en términos de innovación. Pero es verdad que estamos o estábamos un pasito por detrás en algunas cosas, ¿no? Veis aquí, como os decía, la parte de inversión, cómo estamos. Tenemos, esos son datos de 2019, todavía no están cerrados los de 2020, en el mundo fintech y, bueno, yo creo que este año ha habido un cambio sustancial en España en términos de inversión, con rondas muy importantes, pero, bueno, sí estamos un poquito lejos de países como Reino Unido o Inglaterra, pero estamos por delante, por ejemplo, de otros países como, pues, Italia, Dinamarca o Irlanda, ¿no? O incluso Holanda. A nivel, también, Latinoamérica, ¿qué está pasando en estos países? Bueno, pues, Brasil, obviamente, por el tamaño del mercado y después México, también por ese motivo, están generando también una atracción de inversión muy importante, sobre todo, pues, por la inclusión financiera que muchas de estas compañías fintechs están generando y están creando, ¿no? Por esa inclusión financiera, porque en muchos países el más del 60% de la población no está bancarizada o no tiene cuenta corriente y muchas compañías fintechs están especializadas precisamente en esa bancarización, ¿no? En esos famosos neobancos que permiten a través del móvil generar, pues, cuentas, tarjetas y eso está haciendo, pues, que en países como, repito, como Brasil o México están habiendo compañías que están haciéndolo muy bien, creciendo de forma auténticamente exponencial y levantando mucho capital para ese crecimiento en los diferentes mercados. Y hasta aquí la parte de introducción que quería hacer para poner un poquito en contexto, ¿no? Dicho eso, y como comentaba antes, el sector fintech, o como sector de innovación, pues, tiene algo que no tienen todas las startups, ¿no? Las startups son compañías tecnológicas que nacen precisamente de la nada y que startup, es decir, que empiezan, crecen y luego se convierten muchas veces en compañías muy grandes, muy escalables, muy, que crecen mucho, ¿no? Lo que ocurre es que con el mundo fintech, pues, tiene una palabra que dentro de lo que es la parte tech es fin, ¿no? Que es la parte financiera. Y la parte financiera, pues, las actividades, las principales actividades financieras están reguladas y están supervisadas. Y normalmente suelen ser, además, regulaciones, supervisiones, pues, complejas, a veces incluso lentas de actualización y muchas veces lo que hace que un país u otro país sea mucho más eficiente o mucho más atrayente de innovación suele ser precisamente el entorno regulatorio, supervisor, el acceso a los servicios, la capacidad de adaptación de la innovación, digo, de la regulación a la innovación, porque muchas veces va mucho más rápido la tecnología y la innovación, pues, que la supervisión o la regulación, como es normal, porque va muy rápido. Y entonces se hace necesario el desarrollo y la creación de espacios como es el sandbox, ¿no? De hecho, nosotros nos dimos cuenta que el sandbox era necesario cuando la asociación 2016 empieza a trabajar en un libro blanco, en un white paper, que está colocado en nuestra página web de la asociación española, asociacionfintech.es, y ahí podréis encontrar, pues, diferentes libros blancos, y uno de ellos fue el libro blanco de Fintech que se publicó en febrero de 2017, donde una de las conclusiones era que necesitábamos crear un sandbox para nuestro país. Con lo cual, para que veáis, luego os contaré un poquito más la historia de cómo nace, pero quería ponernos un poquito en contexto. Dicho eso, os cuento un poquito más sobre lo que es un sandbox. Un sandbox, básicamente, al igual que está ahora mismo muy de moda toda la parte de las vacunas, toda la parte de, gracias por la pandemia, pero los análisis y los laboratorios donde se prueban las vacunas antes de salir al mercado, pues, esto es el equivalente, pero para el sector de la innovación financiera. Entonces, el sandbox lo que busca es encontrar un espacio de prueba seguro para la innovación financiera antes de que salga al mercado, ¿no? Antes de que nos demos cuenta de que eso puede funcionar y no puede generar un problema financiero o incluso estabilidad financiera para un país, ¿no? Entonces, dicho eso y buscando un poco esa analogía, pues, un sandbox se puede definir como un entorno controlado de pruebas, un entorno seguro, donde, por un lado, puede poner en marcha soluciones innovadoras dentro del mundo financiero y seguros, donde se van a controlar los riesgos y se va a ayudar, sobre todo, al tema del consumidor final para evitar esos riesgos del consumidor final, que no lleguen productos que puedan ser malos o puedan ser no seguros para el cliente final y, sobre todo, también ayudar a los supervisores a actualizar los marcos regulatorios y adaptarlos a la velocidad de la innovación, ¿no? Dicho eso, las principales características de un sandbox regulatorio, especialmente en el sandbox español, que luego os contaré cómo está y cómo está funcionando, pues, básicamente, lo que te permite es que puedan entrar, pues, compañías financieras, compañías de seguros, obviamente, compañías Cintex, compañías Insurtex, que van a estar en este sandbox, ¿no? Este sandbox es un espacio que está coordinado y dirigido por el Ministerio de Economía, por la Secretaría General del Tesoro y del que cuelgan los tres supervisores que existen en España, que básicamente es Banco de España, CNMV y Dirección General de Seguros y Funtos de Pensiones. Entonces, a través de esos tres supervisores se pueden llevar proyectos, pues, eso de banca, de seguros, de fondos de pensiones, de mercados, etcétera, ¿no? Está abierto, aquí dice incumbentes de nuevos actores, es decir, que pueden entrar bancos, pero también pueden entrar fintex, ¿no? Y pueden entrar bancos con fintex, como no veremos en algún caso. Deben ser realmente innovadores, porque si no, oye, yo quiero hacer algo realmente innovador y quiero entrar al sandbox, ¿no? Pues, tiene que ser realmente innovador. Si no es innovador, te van a decir, bueno, pues, usted opere ya con esto o, si quiere una licencia, vaya por el canal habitual, ¿no? Busque el sandbox, porque el sandbox va a permitir tener una ventaja competitiva de poder hacer cosas y luego, incluso, poder tener una licencia con un tiempo extra para obtener esa licencia, ¿no? Entonces, tiene que ser realmente innovador, ¿no? También tiene que ser proyectos listos para probarse. Es decir, el sandbox no es una incubadora de ideas, sino tienen que ser proyectos que sean innovadores, pero que tengas capacidad para decir, oye, mañana lo ponemos en marcha con uno, tres, cinco o veinte clientes. Ese es importante, ¿no? También comentábamos antes la parte de la necesidad, ¿no? Importante también, obviamente, que va a haber una serie de parámetros de prueba establecidos a medida para cada uno de los proyectos. Es decir, va a haber, una vez que acceda, se van a definir una serie de parámetros para cada uno de los proyectos y, además, se va a definir la duración, que puede ser cuatro meses, seis meses, ocho meses, ¿vale? Importante saber que va a haber dos ventanas del sandbox al año, ¿vale? Luego os contaré cómo nos encontramos, ¿no? Y luego, uno de los principios más claros de lo que busca también el sandbox es el principio de la proporcionalidad. Es decir, no me hagas cargar con toda la supervisión o regulación que tiene, por ejemplo, un banco si solamente voy a hacer pagos, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, se busca también muchas veces decir, oye, permíteme tener unos capitales o permíteme tener una regulación adaptada a lo que realmente hago, no a todo. No me regules por todo si hago parte. Eso es lo que pide también el principio de proporcionalidad. Muy importante también la parte, obviamente, de lo que son tener responsabilidad por daños. Es decir, que se van a buscar garantías para que si, obviamente, hay un problema con el capital de un inversor o lo que sea, que haya un seguro para evitar que haya problemas de ningún tipo. Y, por último, muy importante, que va a haber una serie de mecanismos de salida. De, oye, pues si es que hemos dado cuenta que hay que regular algo o hay que modificar alguna ley, pues para eso está el Tesoro coordinando el sandbox y va a permitir que se puedan regular o se puedan modificar leyes adaptadas a esa innovación. ¿Cómo nace el sandbox? Básicamente, como os decía, en 2017 hacemos un libro blanco y lo que hace la asociación ya se cuenta que necesitamos un sandbox. Contratamos en aquel momento al equipo de Jaime Bofill, que trabajaba en un bufete que había asesorado al gobierno británico para lanzar el primer sandbox a nivel mundial en 2016 y nos ponemos manos a la obra y preparamos un documento que se llamaba Propuesta para la Implementación de un sandbox en España. Y nos sentamos con el equipo de Luis de Guindos para decirles, en España necesitamos un sandbox porque si no nos va a ser muy difícil adaptar la regulación y la supervisión española, bueno, europea, a lo que está pasando en el sector. Y a partir de ahí, pues bueno, empezamos a hacer todo tipo de iniciativas, nos contamos obviamente con diferentes supervisores, con asociaciones, obviamente AEB, ACCA, UNESPA, UNAC, con todas las asociaciones para obviamente pedir al gobierno que regulara y que pusiera en marcha un sandbox. Esto fue el 14 de febrero de 2019, prácticamente hace dos años, cuando todo el sector se unió para pedir un sandbox y poco después se aprueba el proyecto de ley, llega a las elecciones y después de las elecciones, por fin, la ministra aprueba en septiembre de 2020 la famosa ley de transformación digital del sistema financiero que incluye el famoso sandbox, ¿vale? El famoso sandbox que permite de alguna forma, como estoy diciendo, pues lanzar proyectos, ¿no? Y se abre la primera, por decir, ventanilla de poder lanzar proyectos pues el pasado mes de enero y se cierra precisamente el próximo martes, se cierra la primera, por decir, de una forma ventanilla para poder enviar proyectos dentro de lo que es el sandbox, ¿no? La que tenéis, la ha traído un poco a nivel anecdótico, lo que es la ley, que es muy interesante de leer porque es una ley muy fácil de leer y muy práctica, que es la ley de transformación digital del sistema financiero, donde, como comento, entre otras cosas se incluye lo que es el sandbox y todo lo que es las disposiciones del sandbox, ¿no? ¿Quién puede acceder? Bueno, en Reino Unido accedieron muchas compañías, han accedido más de 200 proyectos en este proceso. Muchas startups han tenido capacidad no solo de entrar, sino también de adelantar grandes volúmenes de capital por el hecho de entrar al sandbox y también ha valido para que muchas corporaciones se han entrado con proyectos bien propios o con proyectos de startups, ¿no? Conjuntamente, ¿no? De hecho, ya en España, a pesar de que los proyectos son, vamos a decirlo, anónimos o son confidenciales, ya ha habido algunos proyectos que se han publicado cuando han accedido y que son semipúblicos, ¿no? O que han decidido contar que van a entrar a... O que han solicitado entrar al sandbox, ¿no? Entre ellos tenemos el de Bankia con una startup de blockchain de temas de pago que se llama GreenWeb. También National Air Landing, que ha accedido con un proyecto y también MiTech con un tema de identidad con inteligencia artificial. Y, bueno, yo he tenido el placer precisamente de participar en los tres proyectos para ayudarles a entrar al sandbox, ¿no? Esto es información del ABC de hace unos días, ¿no? Para que veáis un poco qué tipos de proyectos están entrando. Y, casualmente, pues el primer proyecto es un banco con una fintech, el segundo es una aseguradora, el tercero es una startup, ¿no? Fintech también, que han desarrollado en todos los solos. ¿Cómo aplicar? Básicamente, pues el tesoro público tiene un espacio para poder enviar las memorias y complementar la documentación que piden. Es un proceso tedioso y las memorias tienen que estar muy trabajadas, muy bien diseñadas, para poder, obviamente, tener la capacidad o la responsabilidad de los supervisores de dar como buenas sus proyectos para tener la oportunidad de estar en el sandbox durante esos meses que van a permitir estar en el sandbox, ¿no? Os animo, si queréis más información, a que sigáis la página sandboxspain.com, donde tenemos mucha información relacionada sobre el sandbox. Y, básicamente, es lo que quería contaros. Contaros, espero que os haya resultado interesante. Seguro que hay muchas, muchas dudas al respecto y vamos a dejar un poco de tiempo para que, al final, podamos contestarlas. Así que, dejo de compartir. Y, José Luis, todo tuyo. Vale, fenomenal. Muchas gracias, Rodrigo. Voy a intentar también yo compartir, a ver si puedo... Vamos a ver, sí, ahora. Vamos a ver. Bueno, en primer lugar, daros también la bienvenida y agradecer a la Escuela de Práctica Jurídica la invitación a participar en esta sesión. también a Rodrigo y agradecerte toda la introducción que has hecho, que, en realidad, creo que ya has hecho un barrido estupendo de cuál es el tratamiento, de qué es un sandbox y cómo funciona, con lo cual yo estoy dispuesto a desconectarme ya y... No quería llegar a ese punto. No, lo sé, lo sé. Es broma, es broma. Ha sido muy claro. Y, además, yo creo que es un acierto de José Manuel y de la escuela, el haber hecho la combinación esta entre tu perfil y el mío, ¿no? Entre tu presentación y la mía porque tú tienes un perfil totalmente fintech. Yo tengo un perfil totalmente jurídico. Yo soy, vamos, soy abogado del Estado y abogado del Estado en el Tesoro, con lo cual he visto el proceso, bueno, de nacimiento del sandbox desde dentro, de la ley sandbox, en la que he aportado mi grano de arena. No diré que he sido el autor del proyecto ni mucho menos, pero sí que, a través de los informes y las consultas, pues sí que he aportado mi grano de arena. Y, bueno, la verdad que yo también estoy encantado de que esto haya salido adelante y de que España esté posicionada entre los países que cuentan con un sandbox. Y, además, con un sandbox, como ha dicho Rodeo, con una ley, porque en otros países el perfil que se le ha dado al sandbox es más bajo. Y aquí, sin embargo, el hecho de que tenga un rango de ley le da una permanencia y una estabilidad y una seguridad jurídica importantísima, sobre todo en un sector como el financiero, en el que, como también ha adelantado Rodrigo, es un sector hiperregulado con un intervencionismo estatal muy importante. No solo estatal, sino que también viene la mayor parte de transposición de directivas de la Unión Europea. Pero es un sector hiperregulado y, por tanto, que tengamos un sandbox protegido o amparado por una ley es importante, ¿no? Es muy importante. Bueno, yo lo que os quería contar es un poco también cuál es el concepto legal, dónde está regulado y cómo se ha puesto en marcha el sandbox. Como os decía, como Rodrigo ha aludido, bueno, se ha hecho un barrido, como os decía, bastante exacto y bastante preciso también, pues voy a únicamente a hacer referencia a aquellos aspectos que, bueno, pues que me voy a tener un poco más, ¿no? El sandbox, ya lo ha comentado Rodrigo, es un lugar de encuentro, al final, es un lugar de encuentro entre, ¿qué? Pues entre, tres patas, ¿no? Por una parte, los supervisores, por una parte, las empresas tecnológicas, las fintech, y por otra parte, también, el sector, ¿no? La industria, ¿no? Entonces, ese campo de pruebas, lo que nos permite el sandbox es hacer un entorno regulatorio, un entorno regulado, en el que puedan interactuar, ¿no? En el que puedan jugar, ¿no? Y por eso se acude al símil del sandbox, porque en realidad no deja de ser una especie de juego, aunque con, bueno, con elementos reales, con clientes y de servicios financieros reales, a los que hay que proteger, evidentemente, pero esa es un poco la idea, ¿no? Entonces, la definición legal del sandbox nos la da la propia exposición de motivos de la ley 7 de 2020, que como ha dicho Rodrigo, es la ley de transformación digital del sector financiero, y, bueno, pues es lo que os decía, ese conjunto, ese lugar en el que convergen las, esas tres, estos tres actores, ¿no? En realidad, yo creo que más que tres, son cuatro, en cierto modo, las palitas, están muy bien como idea gráfica, pero en realidad, no solo, o sea, sobre todo en España, porque lo tenemos diferenciado entre lo que es el regulador del sector financiero, que es el Tesoro, o sea, la Secretaría General del Tesoro es el órgano que dentro de la Administración del Estado regula, edita la normativa en materia del sector financiero, y por otra parte, los supervisores, ¿no? Los supervisores sectoriales, que en el sector financiero son tres, como ha dicho también Rodrigo, CNMV, Banco de España y la Dirección General de Seguros, ¿no? Tenemos otros, esos son los supervisores prudenciales, los sectoriales de los tres sectores financieros. Luego está también el SEPLAP, que es el supervisor, pero de blanqueo de capitales, al que no se le deja fuera, participa en la comisión de coordinación, como luego veremos. Bueno, pero este es un poco el esquema de participación. En cuanto a organizativamente, las administraciones que participan en el sandbox mantienen sus competencias, es decir, Banco de España, CNMV, Seguros mantienen sus competencias y Tesoro también, pero interactúan. Y, de hecho, es un elemento también de participación y de coordinación de los supervisores con el regulador. Es decir, no solo entre el fintech y la industria, ¿no? En cuanto, ¿dónde está regulado? Lo dicho, la ley 7-2020, que es importante tenerse en cuenta, la orden ministerial 1305-2020, que regula la composición y el funcionamiento de la comisión de coordinación, esta comisión de coordinación que, como os digo, se crea para la gobernanza del sandbox y que es, a su vez, otro campo de pruebas de colaboración, Tesoro, CNMV, Banco de España, Seguros, Agencia de Protección de Datos y el CEPLA, y luego la convocatoria del Tesoro, que es la tercera pata, que, como decía Rodrigo, se abren dos ventanas de tiempos semestrales, una de ellas está abierta en la primera hasta el 23 de febrero y se abrirá otra seguramente a final de año para la presentación de los proyectos. ¿Cuáles son las líneas esenciales del sandbox? Bueno, pues, en primer lugar, hacerse eco de ese cambio estructural y, sobre todo, tener esa sensibilidad en los cambios de la demanda. La verdad que la sociedad española, como todas, toda la sociedad mundial, pero también la española, es cada vez, en los términos de demanda, más proquílibe a servicios a la carta, a servicios con terminales móviles y eso, bueno, pues eso no es ajeno al sector financiero, sino que, al contrario, es un campo en el que tiene un recorrido bastante importante. Eso, sin embargo, otro, la segunda pata es equilibrarlo con la protección del consumidor. Es decir, el consumidor tiene que estar protegido y la idea de la ley sandbox es seguir protegiéndolo, tanto a nivel de, pues bueno, de los usuarios que participan como también de los futuros desarrollos que pueda tener. Y luego, también, por supuesto, la protección de los datos personales y en prevención de blanqueo de capitales, que es una de las máximas que, como reguladores, desde el Tesoro tenemos. Otra, la tercera idea es la captación del talento, como ha dicho también Rodrigo, captación del talento en un sentido abierto, porque, de hecho, una de las discusiones que se han tenido y que se tuvieron durante la elaboración del sandbox, es entre hacer un sandbox más cerrado o más abierto, ¿no? Y la idea es hacerlo abierto en el sentido de que puedan participar en el mismo promotores nacionales, es decir, domésticos, españoles, pero también internacionales, es decir, aquí puede venir un promotor que sea de Singapur o de Hong Kong o quien sea, ¿no? incluso personas físicas, es decir, no solo grandes corporaciones o grandes entidades de crédito, ¿no? Y luego, que contribuya a la inclusión financiera, que eso es también fundamental y eso es la idea también de todo el fintech, yo creo, y luego también, como abundaba, como indicaba antes, que sea un instrumento regulador y supervisor, es decir, que facilite a los supervisores también y al regulador un poco afilar un poco el olfato, ¿no? O sea, de saber qué es lo que se está moviendo en el sector porque, en cierto modo, eso nos vendrá muy bien al regulador y le vendrá muy bien a los supervisores para saber qué es lo que se está, digamos, cociendo en las startups en el futuro, ¿no? del sector financiero. De cara a mejorar la regulación y también a mejorar la supervisión. Bueno, en cuanto a cómo funciona el sandbox, funciona de una manera distinta a cómo funciona el sector financiero en la práctica, es decir, la mayor parte de las actividades del sector financiero, al ser un sector, como os he dicho, muy regulado, muy hiperregulado, requiere intervención, requiere una intervención a través de autorización, a través de licencia, es decir, una persona no puede, poniendo un ejemplo quizás el más grueso, no puede decir mañana pongo un banco y donde he tenido la tienda de zapatos pongo un banco, ¿no? No es así, es decir, hay una serie de requisitos, de capital, por supuesto, pero también de gobernanza, de órganos de control, de prevención de bloqueo de capitales, etcétera, ¿no? Pero lo que hace el sandbox es, en cierto modo, puentear eso, ¿no? Y ahí la importancia de que se haga una norma con rango de ley. ¿Y por qué? ¿Por qué lo puentear? Pues para flexibilizar. Como estamos en un entorno de pruebas, ahí lo que se hace es seguir el esquema de la ley y el protocolo, básicamente. Es decir, aquellos proyectos que ahora veremos cómo se seleccionan, aquellos proyectos seleccionados, porque no todos serán seleccionados, esto es un proceso, sin decirlo expresamente, es un proceso de concurrencia competitiva, aquellos proyectos que se seleccionen, pues, suscribirán un protocolo y a partir de ahí empezarán unas pruebas, unas prácticas, unas pruebas en un espacio controlado en el que el supervisor sectorial controlará que eso, pues bueno, no perjudique a los usuarios y que sea, en cierto modo, un entorno, como decía, controlado, ¿no? Pero eso es un poco la idea. Y luego, otra idea también fundamental es que ni presupone una autorización ni tampoco la supone. Es decir, puede ser que un proyecto funcione en periodo de pruebas pero que después no dé lugar a un desarrollo ulterior en el sentido de que no dé lugar a una autorización en el caso de que el producto o el servicio o el proceso requiere autorización, sino que, bueno, pues a lo mejor requiere otro testeo o un mayor detalle, etcétera, ¿no? o bien porque se vea que no es viable o que económicamente incluso no es rentable, etcétera, ¿no? Pero es un poco la idea, las ideas un poco base. En cuanto al proceso de funcionamiento del sandbox desde un punto de vista más operativo o procedimental, si queréis, tiene tres fases básicas que son, en primer lugar, el acceso, cómo se accede al sandbox, en segundo lugar, las pruebas en sí y en tercer lugar, las salidas, que algo, vamos, que lo voy a, aunque lo he dicho, pero vamos, lo voy a recorrer un poco así de forma más, un poco más detallada. ¿Quién puede presentar proyectos? Bueno, como os he dicho antes, cualquiera, es decir, cualquiera, una persona física, una persona jurídica, un centro de investigación, un grupo de investigación en la universidad, por ejemplo, a través de un artículo 83 o no, o a través de, directamente, un grupo de investigación, una gran entidad de crédito, etcétera. Eso es una, yo creo que es un punto importante del sandbox español y que lo diferencia de otros sandbox europeos por lo que os decía, porque no está limitado a, no está limitado ni tampoco excluye a entidades, ¿no?, a grandes entidades significativas, etcétera. Yo creo que eso es un punto importante que hay que destacar. ¿Qué proyectos? También lo ha dicho Rodrigo antes, proyectos que aporten un valor añadido, un valor añadido en áreas distintas, es decir, puede ser desde que sea favorable o que beneficie para el cumplimiento normativo de la entidad o bien porque genere nuevos productos, nuevos procesos, nuevos modelos de negocio, que mejore la supervisión incluso o la regulación, es decir, el ámbito es muy abierto, es muy, ahí no se cierra, es muy abierto. Y luego, que se encuentre el proyecto en un estadio avanzado. Como ha dicho también, Rodrigo, esto no es un vivero, no es un, los proyectos tienen que estar maduros aunque no estén en una operatividad desarrollada y, de hecho, por eso están en este testeo y, por tanto, tienen que estar, como os decía, en una fase inicial, sino en una fase ya más elaborada, es decir, no se trata de registrar ideas, no se trata de posicionamientos de marca, etcétera. Para esto no es el sandbox. Y luego tiene que tener una evaluación favorable. ¿De quién? Pues del supervisor, ¿no? Del supervisor financiero sectorial que le corresponda, según que corresponda al ámbito de CNMV, de seguros o del Banco de España, ¿no? Los proyectos que, como os decía antes, es un, sin decirlo, porque no hay un límite numérico de proyectos que puedan pasar al sandbox, no se ha fijado así, pero sí que no deja de ser un proyecto, o sea, de concurrencia competitiva, ¿no? En cierto modo. hay que tener una evaluación favorable del supervisor sectorial y los que no tengan una evaluación favorable, o sea, lo que tengan desfavorable, pues bueno, recibirán una resolución motivada desde la Secretaría General del Tesoro que explicará las razones por las que no han pasado la fase de pruebas, ¿no? La fase, la fase segunda es la fase del régimen de pruebas, la que la clave, como os decía antes, es el protocolo que se va a suscribir con el supervisor y que tiene que recoger, pues bueno, las cuestiones del consentimiento informado de aquellos usuarios de los servicios financieros que vayan a participar voluntariamente en el proyecto, se va a garantizar que haya una protección de sus datos personales, el derecho a desistir, va a haber la necesidad de que los promotores a través de un seguro, caución, etcétera, presten garantías de que si en el caso de que haya algún tipo de perjuicio para los usuarios sean resarcidos, también es importante las garantías de confidencialidad de los proyectos, eso es importantísimo, yo, vamos, en eso, desde el punto de vista jurídico, le hemos dado mucha importancia a garantizar todo tipo de, bueno, de secreto industrial que pueda haber, de propiedad intelectual, propiedad industrial que pueda verse afectada, teniendo en cuenta el carácter novedoso de los proyectos, tiene que ser garantizada, y luego, pues bueno, pues se incluirán en el protocolo pues todas las medidas de seguimiento de los supervisores, la interrupción, en su caso, de las pruebas, etcétera. Y bueno, una vez que tengamos ya todo eso, ya se entraría en la tercera fase que es el régimen de salida, es decir, aquellos, los proyectos que hayan estado dentro del campo de pruebas, tendrán que los promotores que hacer un examen de resultados, una memoria, que mandarán al supervisor y después ya a partir de ahí, como os decía, el resultado, bueno, puede ser que pasen lo que se llama pasarela de acceso, que es una especie de fast track para, de vía rápida para que los proyectos puedan obtener autorización en el caso de que se trate de proyectos que requieran autorización o bien al revés, puede ser que no, que necesiten más testeo o que sean proyectos que por lo que sea se considere que no merecen pasar a producción. O sea, que esa es un poco la idea. Y luego, ya como conclusiones, bueno, es un cauce de colaboración, uno más, y eso también quiero dejarlo claro porque no es el único, es decir, y eso yo creo que es importante, sobre todo, Rodrigo, yo creo que lo tenéis todos las empresas de fintech muy claras, que no ser admitido en el fintech no es un fracaso, al revés. Yo creo que que no es como esto de lo importante es participar, ¿no? Pero sí que existe el fintech, o sea, el sandbox, perdón, la posibilidad de participar en el campo de pruebas, pero también hay otros cauces de colaboración con la administración, Con los supervisores, ¿no? y de hecho llamó la atención sobre el artículo 20-21 de la ley del sandbox que incluye en una norma con rango de ley la posibilidad de todas, bueno, pues de las empresas de fintech de dirigirse a los supervisores, incluso por escrito, haciendo consultas sobre el encaje normativo que pueda tener una determinada aplicación, un determinado proceso, un determinado modelo de negocio, etcétera, y que puedan plantear consultas, como digo, por escrito para que en cierto modo el supervisor, bueno, responda a la pregunta que se le planteé de si determinada proyecto, determinada aplicación puede tener un encaje en la regulación actual, necesita algún tipo de desarrollo, qué tipo de autorización, etcétera, es decir, ese diálogo supervisor, empresa de fintech está ahí, ¿no? O sea, es decir, que no a lo mejor no todos los proyectos, incluso lo que decíamos antes, proyectos que no estén maduros, que sean quizás ideas que están en estadio más inicial, pueden ser testadas fuera del sandbox, en esas cauces que la ley del sandbox contempla, como decía, en el artículo 21 y 20 para testearlo en cierto modo, para establecer ese diálogo más informal sobre determinados proyectos, ¿no? Luego, como os decía, el hecho de que esté en un armado con Rangodeli para mí es importante, como ha dicho ya y eso está extendido ya también Rodrigo, coloca a España en la vanguardia, yo creo, y yo confío en que eso atraiga talento en España y valorar también el hecho de que se trate de un sistema abierto y neutro, ¿no? Neutro en el sentido de que no prejuzga cuál es la forma de organización ni cuál es la forma de trabajo y que no impide, o sea, que facilita que ese desarrollo, esta innovación se pueda hacer desde las universidades, desde centros de investigación, desde fundaciones, desde las propias startups o a través de consorcios, etcétera, ¿no? O sea, que esa es la parte yo creo que también positiva. Y por mi parte, nada más, es lo que os quería contar y si queréis pasamos a responder las preguntas que veo que estáis haciendo en el chat. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. La verdad es que me gusta siempre escuchar a los que sabéis de esto a nivel legal porque lo explicáis mucho mejor técnicamente que los que estamos más metidos en el sector como puramente tecnológico, ¿no? Y a la inversa, Rodrigo, ya la inversa. Y a la inversa, bueno, la verdad es que da gusto, da gusto y la verdad es que un buen complemento para entender lo que es el Sandbox desde el punto de vista jurídico, obviamente, y desde el punto de vista más de la industria, ¿no? Y creo que los dos hemos dado una opinión muy acertada de lo que es el Sandbox y me gustaba mucho lo que comentabas inicialmente de la oportunidad que significa esto para España porque no en todos los países, Alemania no tiene un Sandbox, Francia no tiene el Sandbox, Reino Unido lo tiene, pero en muchos países pioneros y grandes potencias que no tienen un Sandbox que posiblemente lo terminarán teniendo más pronto que tarde, desgraciadamente, pero tenemos una oportunidad en España ahora para aprovecharlo y como bien comentabas, José Luis, cualquier compañía tanto nacional como internacional que tenga interés en España puede acceder al Sandbox y estamos viendo obviamente cómo ya va a haber un porcentaje todavía pequeño, pero próximamente será muy superior de compañías internacionales apostando por España, traiendo talento, traiendo inversión y también estamos viendo ya como vehículos de inversión internacionales están invirtiendo en startups españolas que van a entrar al Sandbox, con lo cual yo creo que son todas muy buenas noticias en un entorno en el que todo el euro que podamos traer de fuera a España va a ser más que bienvenido. Dicho eso, hay algunas preguntas que me gustaría que pudiéramos contestar, algunas son un poquito más mezcla y otras son más técnicas o más legales, si quieres, vamos viendo unas y las vamos un poco ahí si quieres intercambiando. La primera de quiénes son los usuarios o consumidores de un Sandbox, si quieres la comento yo que también puedes comentarla tú, José Luis. Bueno, eso va a depender del tipo de proyecto, ¿vale? Muchas veces pensamos proyectos a lo mejor finales, proyectos de, de si vamos a utilizar algo para un cliente, por ejemplo, oye, si vamos a crear un gestor automatizado de inversiones con inteligencia artificial y bla, 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 pues bueno, pues obviamente el consumidor final será una persona física posiblemente, pero que tendrá que estar informada, tendrá que estar sabiendo que está en el Sandbox y habrá que tener unas garantías y unos seguros para proteger a este cliente, ¿no? Si el proyecto es un proyecto más tecnológico, más vamos a llamarlo B2B, pues a lo mejor el consumidor usuario no es un, no es un, no es una persona física sino que puede ser incluso una entidad financiera, de hecho estamos viendo proyectos tecnológicos que están yendo de la mano de entidades financieras o compañías Fintech B2B o compañías Rectech, temas regulatorios y tecnológicos que están yendo de la mano de entidades financieras para probar conjuntamente esa tecnología, con lo cual va a depender un poquito de los perfiles, ¿no? más José Luis. Sí, nada, no mucho más, efectivamente como dices puede haber dos tipos de usuarios, estamos pensando, todos pensamos en principio en un consumidor del sector financiero, es decir, pueden ser titulares de cuentas corrientes a los que se les da una adicionalidad, un servicio adicional que a lo mejor no tienen o lo que dices, pueden ser las propias entidades de crédito o otras empresas, ¿no? Por ejemplo, en proyectos de cumplimiento normativo, si este hay alguno, pues ahí si facilitan herramientas para un mejor cumplimiento de la normativa, yo que sé, sobre prevención de blanqueo de capitales, por ejemplo, pues ahí serán todos los sujetos obligados de la ley los que se beneficiarán de esa aplicación o de lo que sea, ¿no? O sea que efectivamente tiene un carácter, en principio todos pensamos en los usuarios al uso, o sea, en las usuarias personas físicas, pero bueno, pueden ser también usuarios más cualificados, ¿no? Tengo luego una pregunta, ¿qué diferencia hay entre regulador y supervisor? A la cual te dejo te dejo te dejo esa es toda tuya. Sí, 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 bueno, la diferencia entre regulador y supervisor es una diferencia, bueno, el regulador es la entidad, la administración, la autoridad que dicta las normas o sea, que regula, que transpone la normativa en nuestro caso de que viene de la Unión Europea y como os decía en nuestro caso es el tesoro, mientras que el supervisor es aquella autoridad que lo que hace es supervisar la conducta de las entidades que están bajo su ámbito, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el ámbito bancario pues el supervisor es el Banco de España, bueno, ahí eso simplificando no mucho, porque hay que diferenciar si son entidades de crédito significativas en cuyo caso el supervisor es el Banco Central Europeo, nuestro sistema europeo, en conjunción con el Banco de España y si son menos significativas pues el supervisor es directamente el Banco de España, ¿no? O en el ámbito de valores el supervisor es la CNMV o en el ámbito de los seguros es la Dirección General de Seguros, ¿no? Mientras que, como os decía, el supervisor, o sea, el regulador es la entidad que dicta las normas, ¿no? Es el TwiPix, en esa doble diferenciación de competencias, ¿no? Básicamente es eso. Perfecto. Hay una siguiente pregunta que comenta más allá del sector financiero, ¿se llama regulaciones Sandbox para otros ámbitos? Bueno, yo que sepa como tal desde el punto de vista tecnológico y regulado como tal no existen salvo, bueno, los enseñados clínicos que existen, luego hay muchas compañías que tienen sus propios Sandbox sobre todo en temas tecnológicos, ¿no? Muchas veces desde el punto de vista tecnológico antes de lanzar una aplicación o lanzar algún desarrollo tecnológico, pues hay compañías que tienen sus propios Sandbox, pero que yo sepa, no sé tú, José Luis, yo creo que no existe más, otra cosa es que se puedan llevar a otros entornos en el futuro, pues en el ámbito energético o a otros ámbitos que sí que pueden ser extrapolables, ¿no? Sí, sí, básicamente lo que dices, el tema de los ensayos clínicos es el, de hecho, la exposición de motivos de la ley hace referencia expresa a esto, ¿no? Y, hombre, tenés que tener en cuenta que para que exista un Sandbox es porque, por lo que decíamos antes, porque este es un sector hiperregulado en el que intervenir necesitas cinco autorizaciones, vamos, de conducta, de todo tipo y muchos pasos, entonces, esto es un, es un campo, o sea, el campo financiero es un campo abonado para esto, O sea, es el campo ideal. Otros sectores, quizás, no sé, y en esto quizás tienen también en común con el sector sanitario, ¿no? Que para poner en marcha un medicamento, pues bueno, pues necesitas unos procesos, unos testeos, igual que aquí, ¿no? Otros sectores, es complicado encontrar otro sector en el que presente estas características, ¿no? Con lo cual, lo que dice Rodrigo, esos se producen, pero se producen más como dentro del desarrollo propio de cada compañía, ¿no? De la innovación y el desarrollo de la innovación de cada empresa o de cada sector, Pero no tanto, o sea, no necesitan tanto un campo de pruebas regulado y entre comillas intervenido públicamente, ¿no? No creo que sea tan fácil encontrar otro. Efectivamente. Hacer una pregunta que creo que también es tuya es si podría explicar con más detalle la denegación de los proyectos presentados por empresas vinculadas del artículo 5 apartado 4 de la ley de Sandbox. Bueno, esto ya es para nota, vamos a ver el artículo 5. Esto ya es para nota, no sé si tienes por ahí el artículo 5, si no se puede. Sí, sí, lo tengo aquí. Bueno, Mientras tanto, si quieres, revisa el artículo y voy contestando a la siguiente pregunta que me parece que es también de Marta y que dice ¿en qué países os habéis inspirado para crear la ley española? Bueno, yo desde la asociación, porque al final la ley no la ha hecho obviamente la asociación, la ha hecho el tesoro, la ha hecho los reguladores, la ha hecho la Secretaría de General del Tesoro y con el apoyo obviamente de la industria y de diferentes áreas, ¿no? Pero nosotros como asociación nos hemos basado especialmente en la ley inglesa, en el Sandbox inglés que ha sido el pionero y yo creo que la parte más compleja ha sido llevar pues una ley anglosajona a una ley vamos a decirlo románica o continental, ¿no? Que está muy lejos una de la otra y llevar ese concepto de Sandbox del mundo anglosajón que es muy diferente al continental pues ha sido el gran reto, ¿no? Pero la inspiración ha sido claramente en el Sandbox británico, Y los británicos lo saben, o sea que esto no es que sea una copia ni mucho menos, al revés, ha sido una inspiración. José Luis, si quieres. Sí, bueno, por una parte es decir, el 5.4 es un artículo muy específico que lo que hace referencia es a un supuesto muy particular que, vamos, no digo que no vaya a darse pero que es difícil que se dé y es un proyecto que haya pasado el filtro, es decir, que haya pasado a la segunda fase desde que esté dentro del Sandbox y que se interrumpa por alguna de las razones y en ese caso se establece una prohibición de que alguien, una solitud, un promotor vinculado al anterior pueda presentar un proyecto relacionado con el mismo en el plazo de dos años, ¿no? O sea, es un supuesto, bueno, yo no digo que no vaya a darse pero no es tan fácil que se dé, o sea, yo creo que tal como estamos ahora y más con la ventana que se ha abierto la primera y yo creo que con que os quedéis con la idea de que la resolución puede ser estimatoria o desestimatoria o también de inadmisión que eso no lo he dicho antes pero puede pasar, es decir, aquí hay tres posibilidades, ¿no? La posibilidad de que los proyectos se les dé luz verde o que se les dé o que no se les dé luz verde en el sentido de que se les denigue motivadamente porque no reúnan los registros de innovación o de desarrollo previo, o bien que en una fase inicial y antes de pasarlo siquiera al supervisor se inadmitan porque maldentamente incumplan algunos de los requisitos de la ley, ¿no? Y yo creo que con que os quedéis con esa idea sería suficiente, ¿no? Ya lo que os decía, el 5-4 ya me parece ya para una fase posterior un problema que se nos generará en años, O sea, si se llega a generar, ¿no? Porque veo complicado que un proyecto que pasea pruebas bueno, no veo, vamos, puede ser que se interrumpa por alguna razón pero vamos, pero bueno, la idea fundamental es esa, evitar reiteración de presentación de solicitudes que por lo que sea no hayan volado. Efectivamente. Hay otra pregunta que comenta de quién determinará qué personas pueden participar como inversores o usuarios en la prueba de un producto o servicio del sandbox excluirá exclusivamente el promotor o también poder imponer condición a los supervisores al admitir el proyecto. Bueno, si quieres también comentar aquí ese tema, puedo dar mi opinión pero creo que va a estar más fundamentada por ti, seguro. Sí, sí, pero no, es muy buena pregunta la verdad, muy buena pregunta. Hombre, esto es algo que habrá de incluirse en el protocolo, o sea, en el protocolo ahí que se establecerá un diálogo entre el supervisor y el promotor. Está previsto que el tesoro pueda sacar un modelo de protocolo pero bueno, sería más formal en cuanto a qué requisitos tiene que tener y más apegado a lo que es la ley, los requisitos que había dicho antes de confidencialidad, de garantizar la indemnidad de los intervinientes pero en cuanto a quién es, qué perfil de usuarios, qué perfil de destinatarios o incluso quién es exactamente eso yo creo que es algo que será el promotor el que tenga que por lógica que proponerlo. Podrán ser determinados o bien de una forma o de otra o determinables de alguna manera es decir, a lo mejor imaginaos yo que sé que se trata de un servicio que dice yo necesito usuarios de un perfil entre yo que sé entre este rango de edad o de ingresos o de lo que sea no lo sé. Yo creo que tendrá que ser el propio promotor el que haga esa propuesta de usuarios no sé qué piensas tú Rodrigo se tiene lógica Sí, total yo creo que en parte recae sobre el propio promotor del proyecto el decir oye con quién voy a trabajar y luego efectivamente en el protocolo pues tendrá que ser el supervisor correspondiente o incluso puntualmente la agencia de datos o el CEPLAC el que pueda puntualizar y matizar eso pero en principio creo que recae obviamente sobre el promotor que es el que tiene que traer de alguna forma a los clientes es como lo veo con lo cual yo creo que es un mix y como decías antes es un punto de encuentro es un punto de conversación y es un punto de trabajo conjunto con lo cual yo creo que tiene ese ángulo aparece una última pregunta que es un poco abierta y que la verdad es que no sé muy bien cómo contestar por qué las empresas de blockchain dan problemas bueno puedo entender no sé si se refiere a si Patricia se refiere a que hay compañías de criptodivisas que cuando vas a comprar dan problemas te refieres a lagunas legales vale vale lagunas legales bueno yo ahora te dejaré un poco también José Luis que posiblemente puedas explicar lo mejor que yo pero bueno hay que entender que el blockchain es una tecnología y como tecnología es una tecnología descentralizada y ahí muchas veces el problema y son lagunas legales aparecen cuando estamos hablando de temas relacionados más con totalización de activos con descentralización también de activos de criptodivisas de criptomonedas entonces existen espacios grises en los que hay que obviamente estar constantemente regulando y ver cómo se regula y desgraciadamente no regular mal porque te puedes destrozar un sector pero tampoco puedes dejarlo al salvaje oeste donde haya pues situaciones complicadas para potenciales inversores atraídos por crecimientos o volatilidades muy elevadas y eso pues requiere también obviamente de un trabajo y obviamente estamos viendo muchos proyectos que van a entrar estamos relacionados con blockchain dicho eso seguro que José Luis puede desmatizar de forma de forma legal técnica mucho más lo que he comentado no estoy de acuerdo contigo Rodrigo yo creo que la tecnología no es ni buena ni mala lo que es bueno o malo es el uso que se haga con la tecnología y en el caso del blockchain es lo mismo hombre es verdad que existe un vacío legal como dice Patricia es uno de los ejemplos típicos en los que la legislación va detrás evidentemente de la realidad social y es así se está cubriendo el hueco es decir esto nos aboca ya sabéis que la quinta directiva por ejemplo de prevención de blanqueo de capitales que está ahora pendiente de transposición por el tesoro precisamente incluye parcialmente a las criptomonedas en el ámbito de aplicación de la ley de prevención de blanqueo precisamente para tratar de tener más información y que cumplan con que no se utilicen el anonimato de las criptomonedas para fines de blanqueo de capitales y entonces se van a incluir ahí tanto a los exchange como a las empresas que proveen los wallets de las criptomonedas para que estén incluidas dentro de la ley de aplicación de blanqueo de capitales también a nivel europeo existen iniciativas para regular con un carácter general y una iniciativa mica de un reglamento mica para regular las criptomonedas con un carácter general porque y para garantizar también cierto control prudencial de las entidades que proveen servicios o sea que yo veo que es importante de los emisores etcétera o sea que en cierto modo bueno es un universo muy interesante es un universo muy nuevo pero que y que lo que como os decía es un universo en el que el legislador va detrás pero bueno va también detrás la agencia tributaria también va detrás y de hecho con esto ya acabo hay un proyecto de ley que está tramitándose en las cortes generales que obliga también a los wallets y a los exchange les incluye dentro de la obligación de suministrar información de los de los tenedores o sea que ahí el fisco también va a intentar pues obtener el máximo de información para que no haya fraude fiscal a través de las criptomonedas o sea que bueno terminaremos en un escenario si nos volvemos a reunir Rodrigo en unos años terminaremos teniendo un régimen hablando de un régimen completo de por lo menos de la tecnología blockchain aplicada a las criptomonedas o sea que eso estará en pie o sea que bueno eso es fenomenal oye pues yo creo que hemos cumplido con las preguntas con el tiempo yo como reflexión decir que tenemos una gran oportunidad para nuestro país de aprovechar lo que es el sandbox dar la enhorabuena yo creo que a todos los que han participado en esta creación de este documento que por lo menos por lo que me corresponde a mí que es la parte del Cintec que ha cumplido las expectativas en cuanto a lo que se buscaba como sector y creo que eso es clave y soy consciente que también para el sector financiero más tradicional y obviamente pues yo creo que también a nivel de juristas y a nivel legal y a nivel de industria creo que también ha sido todo un reto y un ejemplo a seguir ojalá veamos muchas más líderes como estas apostando por la innovación y el talento y demás no sé si quieres también cerrar algunas palabras José Luis Sí nada lo mismo que dices Rodrigo agradeceros también la invitación agradecerte Rodrigo tu input que me gustó mucho y lo mismo animaros a todos a los a los Fintech y a los que tenéis interés en el Fintech para seguir trabajando para lo que decías traer el último euro a traerlo a España y todo el conocimiento y el empleo y convertirlo o transformarlo en nuestro modelo productivo e intentarlo y yo creo que lo estáis haciendo muy bien y agradeceros el esfuerzo en ese sentido muchas gracias muchas gracias os doy gracias a todos y gracias a la Escuela de Práctica Jurídica por crear este tipo de encuentros tan interesantes muchas gracias chao chau 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 Gracias por ver el video.